Muchachos. 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 Saludos de cuida. Ahora vamos a ver el saludo de cuida para registrar. Papi, 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 no está solo. Logramos. Logramos. Presidenta, queremos agradecerle de todo por hacer la atención que existió para poder vacunar a los vacunadores. Eso demuestra un gran cariño, un gran corazón de cuidar a los vacunadores. Sí, estamos siempre atentos. Ahora estamos esperando que la segunda noche también vaya ordenada y que vayamos así agarrando... Esto ha sido como nuestro ensayo, ¿no? Para organizarnos fuera del hospital, para también cuando nos toque atender a la población. Ya estamos bien cancheros, como dicen. Sí, ya les digo. Ahora nos estamos yendo a los centros comerciales con autos. Si Estados Unidos lo hace porque Perú no lo puede hacer. Muchas gracias. Hay que ser modernos, ¿no? Gracias. Bueno. Buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien? Muy bien. ¿Qué llegamos todos acá? Vamos, nos vamos muy bien. ¡Qué bueno! Muy buenas tardes a todos los seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en los interiores de la fortaleza de Real Felipe, donde ha llegado la presidenta de salud, Fiorella Morinelli, ha llegado hasta este lugar porque ella va a ser la última en vacunarse en lo que viene a ser la primera fase contra el COVID-19. El día de hoy también cabe recalcar que empieza la segunda dosis para la vacuna del COVID-19. Ellos en esos momentos también están personal. De la red de prestaciones de Sabogal también ha llegado hasta este punto para poder recibir a la presidenta de salud, Fiorella Morinelli, que el día de hoy se va a vacunar. Para las personas que nos preguntan en dónde nos encontramos, nos encontramos en los interiores de la fortaleza de Real Felipe, aquí en el Callao. Vamos a comenzar acá. Gracias. Gracias. Voy a hacer primero una explicación rápida para que tengan la foto completa de cómo estamos organizando. Por favor, disculpenme. ¿Podría ser en otro extremo, por favor? Sí, claro. Ahí está. Gracias. 3, 2, 1. Entonces, ustedes saben que existe el Plan Nacional de Vacunación que establece la priorización de cómo se van a aplicar las vacunas a toda la población. ¿No? Ese plan puede sufrir variación, ¿no? Dependiendo de cómo van llegando las vacunas, se puede incluso pasar a personal de una determinada fase hacia arriba, ¿no? Si llega más vacunas, adelantamos las etapas de vacunación. Por ejemplo, ahorita estamos en la primera fase de vacunación que incluye al personal de salud público y privado, que casi ya estamos, en el caso de salud, estamos casi al 100%. Hoy día deberíamos ya culminar. Entra el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía, los bomberos y la Cruz Roja, el personal de seguridad, serenazgo, brigadistas y personal de limpieza y vigilancia, y miembros de mesa electoral, ¿no? Están considerados hasta ahorita en la primera fase. Y en la segunda fase, que es donde ya nos estamos preparando, con la llegada ahora de marzo, comenzamos a prepararnos para vacunar a los adultos mayores de 60 años. En esta segunda fase están los adultos mayores de 60 años, las personas con comorbilidad, o sea, personas adultas, no necesariamente adultas y jóvenes que tienen alguna comorbilidad. Y luego están en esta fase las comunidades nativas e indígenas, el personal de INPE y personas privadas de su libertad. Y en la fase 3 están ya las personas de 18 a 59 años. Es lo que está actualmente en el Plan Nacional de Vacunación. Nosotros, ¿cómo nos estamos organizando? Ya hemos culminado de vacunar a todo el personal de la primera línea. Los que quedan básicamente son personas que están contagiadas y que no se pueden vacunar, o que acaban de salir de tener el COVID y tienen que esperar 30 días para poder vacunarse. Personas que han manifestado que no desean vacunarse y aquellas personas que se retiraron a casa de manera voluntaria porque tenían alguna comorbilidad, o sea, no estaban ejerciendo la primera fila. Esas son las personas que están pendientes. Respecto al adulto mayor, ¿cómo vamos a trabajar? En el caso de salud tenemos 1.700.000 personas adultas mayores. Esas personas van a ser vacunadas a través de distintos mecanismos. En primer lugar, vamos a usar nuestros centros del adulto mayor. Ustedes saben que los adultos mayores en el salud, muchos de ellos se encuentran inscritos en los centros del adulto mayor. Ese va a ser un camino para vacunar. A cada centro del adulto mayor vamos a enviar vigadistas con sus vacunas para vacunar a las personas que están empadronadas dentro de este centro del adulto mayor. El otro mecanismo va a ser a través del PADOMI. Y el PADOMI tiene a adultos mayores que se pueden desplazar, ¿no? Y hay otros que no se pueden desplazar. Los que se pueden desplazar se les va a dar la facilidad para que vengan a puntos como estos, que son vacunatorios públicos, donde pueden venir y de acuerdo a su programación vacunarse. Cada persona va a ingresar a una página web, ahora lo vamos a ver, de cómo se va a registrar y cómo va a validar sus datos. Los adultos mayores, como les vuelvo a repetir, son, si agrandamos, son 1.700.000 personas dentro de la seguridad social, ¿no? Y los tenemos por edades, ranqueados por edades, de 60 a 64 años, son 459.000, de 65 a 69 años, 398.000 personas. Y, por ejemplo, de 91 a más años, son 42.873 personas, ¿no? Como vuelvo a repetir, tenemos el mecanismo del centro del adulto mayor, PADOMI, que puede ser peatonal o en casa, dependiendo de cuánto se puede desplazar o no la persona. Y eso lo vamos a hacer a través de una interacción en nuestra página web. Y lo otro es, vamos a tener el sistema de auto rápido, que ya lo estamos lanzando esta semana, en algunos centros comerciales, y el sistema de uso de parques públicos municipales. Ya hemos trabajado con la Municipalidad de Lima, algunos parques públicos zonales, que son bastante amplios, para evitar justamente las conglomeraciones y los usos de espacios libres, abiertos y ventilados. ¿Qué otra cosa más tenemos? El tiempo, Presidenta, ¿en cuánto tiempo se estima cubrir esta cantidad? Va a depender, aquí nosotros ponemos la parte logística, la parte de las brigadas, pero va a depender del número de vacunas que lleguen. Nosotros eso lo recibimos del MINSA, del Ministerio de Salud, y del padrón que priorice. O sea, nosotros, por ejemplo, si ustedes regresamos a la parte del adulto mayor, vamos a suponer que mañana nos indican que de las vacunas que van a llegar nos van a dar 200.000. Yo tengo un millón de 700.000 adultos mayores. Tengo que priorizar de estos adultos mayores, probablemente priorizaremos, y eso lo va a establecer el MINSA, a los más, primero los más mayores y los que tienen alguna comorbilidad. Y hasta ahí haremos el corte. O sea, los tenemos justamente agrupados de 50.000 en 50.000 por prioridad para ver, de acuerdo a la llegada de la vacuna, quiénes van primero. ¿Está bien? Eso está clarísimo. Sí, seguimos. Y para eso necesitamos actualizar información. Hasta el día de hoy, ya esto lo hemos comunicado, en el Salud, el 93% del personal que ha recibido su primera dosis. Los que están pendientes son personas que están contagiadas, que acaban de salir de la enfermedad, o que se retiraron a casa hace un año por factores de riesgo. Tenemos vacunatorios, así como este, hemos querido venir aquí al Callao, al Real Felipe. Ustedes ven que estos vacunatorios están muy bien organizados, cuentan con tres espacios importantes. El triaje, que es importante junto con tu consentimiento informado, que es lo que vamos a tratar de agilizar y educar a través de los medios de comunicación a la población. Lo ideal es que cada persona, y ahora vamos a ver la página web, donde pueden entrar, registrar bien sus datos, bajar su consentimiento informado, llenarlo en casa, y hacerse un autotriaje para ir ganando tiempo. Aquí se hace ya el triaje cuando la persona llega, luego te indica a qué punto de vacunación ingresas. Luego del punto de vacunación, es muy sencillo, pasas a un área de espera, donde tienes que tomar asiento unos 30 minutos para ver si no presentas algún efecto o una reacción. Tenemos la playa Miller, que está al lado del Rebagliate, ustedes conocen. Tenemos el Real Felipe, San Isidro Labrador, que es un punto que está en Atevitarte, donde está el hospital San Isidro Labrador. Estamos en el Polideportivo San Borja, y estamos en, falta uno, el Jovín. Tenemos al Jovín, que está también en el centro del INE. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a trabajar con la página web Salud Te Cuida. Yo creo que ya vamos a la página web. Vuelvo a repetir, el sistema va a ser teatonal, grandes vacunatorios públicos, auto de vacunatorios, o sea, vamos a estar en las playas de estacionamiento de los centros comerciales, vacunación a domicilio a través de PADOMI y los centros del adulto mayor. Estas son las estrategias iniciales. Pasamos a la página web. A ver, vamos a hacer una demostración, te ponte ya. Lo que vamos a hacer es, básicamente, presentar la página web. Es una página web que está en nuestro portal y se llama El Salud Te Cuida. Mucha gente ya está familiarizada con El Salud Te Cuida porque ahí se hace también el seguimiento de los contagiados por COVID. Es una página que ya existe, solamente que le estamos agregando el módulo de la vacunación. Entonces, la persona se registra, va a encontrar en la página web los datos de DNI, nombre, apellido, su celular, crea su contraseña por temas de seguridad, ¿no? Hay que validar algunos datos del documento de identidad, la fecha de emisión, para que no haya justamente alguien que aproveche, se aproveche de la información y con eso entras a su sesión. Ingresa a la página, a la página de El Salud Te Cuida y dentro de la página de El Salud Te Cuida es muy amigable. Tienes la de, bueno, tu perfil, la de vacunación y cuando entras a vacunación, ¿está bien? La página de vacunación, vamos a encontrar algunos datos importantes. En primer lugar, vas a tener que validar tus datos si tu correo electrónico es actualizado, si tu teléfono es el que has señalado y si no, entras a la página de actualización de datos. Luego tienes la descarga de tu consentimiento informado. Puedes bajar el documento donde están las pautas de la vacunación, tu ficha, la imprimes y la llenas. Con eso se gana tiempo y luego sale tu lugar de cita y tu horario. Mañana, tarde y noche, ahí por turnos, eso va a aparecer en función a la llegada de la vacuna. O sea, si mañana llegan dos millones de vacunas y se les da esa luz sus dos millones de vacunas, acá aparecerán dos millones de personas, o sea, habrán dos millones de personas con cita. ¿No? Y eso se va a ir reflejando en el sistema, pero necesitamos que la población se vaya familiarizando. Entonces, esta es la página web, es muy sencilla, como ustedes ven, consentimiento informado, lugar y fecha de la cita, si no hay lugar y fecha es porque todavía no ha llegado la vacuna correspondiente a esta fase y la actualización de datos. Señora Manuel, y solo para dejar claro, ¿se va a dar una lista cuando entramos a la página con el nombre y la fecha en la que esa persona va a ser vacunada? Vas a poder crear tu registro personal y de acuerdo a ese registro personal, una vez que tú estés con tu registro, tu código, tu contraseña, vas a poder saber si estás programado o no. O sea, lo que nosotros hacemos es, Minsa, el Ministerio de Salud, nos dice, prioriza a las 200 mil personas adultas mayores priorizadas. Lo que hace Salud es que esas 200 mil las cargan en el sistema con nombre y apellido y aparece su lugar y su fecha para esas 200 mil personas. Y así se irá cargando conforme se entregue el padrón aprobado. Entonces, el ciudadano tiene que estar monitoreando permanentemente. Y tiene que estar monitoreando, lo que puede hacer es ir descargando su consentimiento informado, puede ir recibiendo alguna información complementaria sobre la vacuna si tiene algunas dudas, actualizar sus datos que son bien importantes, sobre todo en la etapa del adulto mayor, porque los adultos mayores van a valorar mucho el hecho de que si está postrado vayan a su casa a vacunar. Pero para eso tenemos que tener la información. Y lo otro que también es importante es el dato que se va a dejar de un familiar de contacto. ¿Por qué? Porque toca la segunda dosis y a veces los adultos mayores se olvidan de su fecha de segunda dosis. Entonces, es importante crear las alertas y los números de teléfono de contacto para recordar sobre la segunda dosis. Acá está el número de mi familiar de contacto. Y ahí se ingresa y ahí está y se le va a recordar. Le toca su vacuna, su segunda dosis el día tal. Respecto a la primera fase de vacunación, ¿cuál es el número de trabajadores que han sido vacunados a nivel nacional? Hasta el día de hoy podemos regresar como salud. A nosotros nos han entregado 78 mil vacunas. Aquí está el dato exacto. Hemos recibido 78 mil 678 vacunas y hasta el día de hoy se han aplicado 73 mil 311 vacunas. Es decir, el 93% de las vacunas han sido aplicadas. Muchas gracias. Señora Mañanelli, si fuera tan amable, por favor, ¿nos podría explicar cómo van a ser los grupos de los adultos mayores que se van a vacunar nuevamente para la señaleta de Perú, por favor? Sí, nosotros lo que tenemos acá es en el caso de los asegurados, porque es lo que estamos todavía autorizados, se nos ha hecho el encargo, o sea, tenemos el encargo de vacunar al personal asegurado. Todavía no nos han informado si vamos a vacunar a los no asegurados. Estamos dispuestos siempre a apoyar. Del personal asegurado tenemos 1.700.000 personas que son adultas mayores. Las hemos segmentado por edades, porque el grupo de adultos mayores de 60 años para arriba digamos personas de 91 años a más estamos en el orden de los 42.000 personas, personas de 60 a 64 años es el grueso, 459.000 personas entre ese rango de edad y el segundo rango es entre 65 y 69 años que están 398.000 personas. Así los tenemos agrupados, la idea es poder, así como hemos cumplido con todo el personal de salud, poder vacunar al 1.700.000 adultos mayores. ¿Ya hay una fecha aproximada que ha dado el gobierno? Lo que se ha señalado y lo que ha señalado el ministro Garte ayer hemos estado en una reunión con él es que ya entramos en este lote de vacunas que llegan en marzo, vamos a comenzar ya a vacunar desde salud a los adultos mayores. Lo que estamos esperando es que se confirme el número de dosis que se va a entregar y lo que ya estamos preparando es la infraestructura. O sea, ya ustedes están viendo cómo estamos organizadísimos solamente para recibir el padrón aprobado y recibir las vacunas. Con eso podemos ya continuar porque ya estamos con todo todo preparada la logística. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer punto de vacunación de la presidenta. Nos ponemos todos como en el punto. La presidenta Fiorella Morimeli ya ha dado detalles de cómo va a ser el tema de la segunda dosis de vacunación incluso también para los adultos mayores que va a ser a partir de marzo que va a llevar el otro lote para que se puedan vacunar los adultos mayores y también indica de que le va a dar prioridad a las personas que sufren de alguna u otra enfermedad. Incluso está indicando también de que hay una página en la cual ustedes pueden buscar que es de salud. es salud.got es salud te cuida es la página en la cual ustedes pueden ingresar para que puedan también llenar todos los datos correspondientes para que puedan estar dentro de la vacunación para los adultos mayores. Cabe recalcar que esto se va a iniciar desde el mes de marzo cuando ya llegue el lote de la el lote de vacunas para las personas de la tercera edad. Indicar también de que no se van a poder vacunar todos los adultos mayores se le va a dar prioridad a los adultos mayores que sufren de alguna otra enfermedad. Están colocando también como aquí en el Real Felipe un centro de vacunación también están utilizando otros lugares para que puedan ponerlo como centro de vacunación. Están preparando ya para que cuando ya llegue la vacuna puedan vacunar a estas personas de la tercera edad. indicaba también que el 90 y más del 93 por ciento de trabajadores de vacunados de de trabajadores ya se encuentran vacunados a nivel nacional. El 9 más del 93 por ciento es lo que indicaba la presidenta Fiorella Molinelli. El día de hoy también indicarte que la presidenta se va a vacunar y va a cerrar el día de hoy la primera fase para empezar así la segunda fase de vacunación. indicar indicar también de que lo que viene es en la red de prestaciones de esa abogal todos los trabajadores de la red de prestaciones abogal se han vacunado aquí en el Real Felipe y también indicar de que más del 93 punto 13 por ciento de trabajadores de salud ya han sido vacunados a nivel nacional. según lo que indican también que el seguro social ha recibido hasta el momento un total de 79 mil ochocientos ocho vacunas del laboratorio Chinopar del laboratorio chino Chinopar han recibido un aproximado de 79 mil ochocientos ocho vacunas que han sido distribuidos por el ministerio de salud. Tenemos información que manejamos desde el interior de la fortaleza del Real Felipe podemos observar que hay también trabajadores de salud que han llegado hasta este punto para poder recibir a la presidenta Fiorella Molineji que estaba dando detalles de cómo va a ser el proceso de la segunda dosis de vacunación es la información que se maneja a esta hora de la tarde desde este punto del callao nosotros nos vamos a retirar con estas imágenes a otro punto para seguir informando todo lo que se viene suscitando en el puerto chalaco sin antes pedirle a todas las personas puedan compartir esta información para así llegar a más hogares informo para ustedes desde la fortaleza real felipe francia mío para prensa chalaca tv chalapa chalapa ter chale chalapa 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 chalapa